¿Qué es la pareja? Yo creo que una pareja uno la puede conseguir o un amor hasta en un día porque existe el amor a primera vista, el problema es que la relación tenga futuro. Bueno, depende del modo, los sentimientos de la persona, el atractivo físico, el feeling que haya entre la pareja, es muy posible. Yo creo que es muy importante la sinceridad, la apariencia personal y sobre todo la labia. Hasta en un día si quieren, después que la mujer y el hombre quieran, hasta en un día. Ahorita está súper difícil conseguir pareja, los hombres no quieren servir para nada, aparte están súper interesados. Una cantidad increíble de cosas por las que creo que no se puede conseguir pareja. No creo que sea algo tan sencillo. Aquí tengo que hacer ni que se pasó, es que los hombres no quieren servir para nada. Bueno, vamos a conversar hoy con la ingeniera Lisette Guevara. Y uno dice, bueno, un ingeniero en esto, soltero, soltero, cómo encontrar mi pareja perfecta solo 90 días, pero es una fotografía de una pareja. Aquí está, es Lisette y su esposo, que también es ingeniero. Los dos son estudiosos de esta materia, pero me llama la atención, Lisette, y por ahí podríamos comenzar. ¿Cómo es eso que un ingeniero se mete en este mundo del amor y de cómo conseguir pareja y esta cosa tan compleja y tan difícil? Parece sencillo, pero no es de un día, señora, muy difícil. Sí, sí, realmente es un cambio que di en mi vida, ¿ok? He pasado muchos años trabajando con empresas, asesorándolas, ayudo a certificar las empresas en ISO 9000, a llevarlas a cruzar fronteras de Venezuela. Y un día me dije, bueno, ¿por qué si he dedicado tanto tiempo a ayudar a empresas? ¿Por qué no aplico un método, un proceso para mi vida personal? Y entonces de esa manera diseñé un procedimiento científico espiritual de cómo encontrar tu pareja perfecta. ¿Cómo es ese procedimiento científico espiritual basado en tu propia experiencia? Sí, porque el libro como tal es una prueba en la cual tenemos la evidencia de que funciona el proceso, puesto que funcionó para mí. El tema quizás es por qué los ingenieros están metidos en este campo, ¿no? ¿Por qué? Y es la manera de cómo tú tener otra óptica, otro punto de vista de cómo no es el científico, no es el psicólogo o es aquella persona espiritual. Es una mezcla más lógica que andamos buscando de cómo tener un lente científico. Y en el libro nosotros nos catalogamos como el líder espiritual y el líder científico. Yo soy el espiritual y mi esposo es el científico. Y los llaman los ingenieros del amor. Los ingenieros del amor, imagínate. Bueno, y es tan fácil, es más la lógica, es más factible que por la lógica se consiga pareja. Yo creo que sí, porque entre las cosas que hemos investigado, porque hemos estudiado bastante, hay tres niveles cuando tú te conectas con una persona. El primer nivel es el nivel físico, porque es lo primero cuando ves a la persona diciendo los comentarios que se vea bien. Esa parte del físico es lo primero que te atrae de una persona cuando tú la ves. Pero luego viene la parte de comunicación, cuando dice el chico, la labia que tiene la persona. Sí, allí es cuando tú ves esa conexión mental que tienes cuando tienes una pareja. Y el tercer nivel es el emocional y el espiritual. Cuando ya tú tienes una coordinación entre lo que piensas, lo que dices y lo que sientes, entonces puedes conectarte realmente con una persona. Cuando andamos distraídos o quizás, yo digo que no sabemos realmente lo que queremos, entonces nos cuesta conectarnos con esa persona y andamos buscando, yo digo, esos fantasmas afuera que quizás los tengo adentro. Mira, Lisette, tú aplicaste esa misma técnica y esa misma teoría de números en 90 días para conseguir tu pareja. O sea, realmente cuando tú llevas tu caso personal a un libro, es porque tú lograste en tres meses conseguir una pareja y la pareja ideal, la que tú querías, la que estabas buscando. Eso es correcto. Sí, yo era madre divorciada, tenía casi 12 años divorciada sola con mi hijo y un día decido, ya está bueno de estar sola en la vida y quisiera entonces hacer algo para mí. Diseño la lista, hice un procedimiento, el cual está en el libro, paso a paso, y lleno el libro, trae también unos formularios, donde tú vas llenando cada cosa, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú buscas, hice una lista de 40 características a la persona que yo quería. Adicionalmente agregué unas pistas, voy a decir, tengo que reconocer a esa persona cuando la vea. Y pasan unos 90 días y conozco a mi esposo a través de la web. Yo estaba en ese momento en Dallas, Texas, y me metí en los sitios de website, tenía miedo porque pensaba que muchos locos te consiguen en esos medios, pero realmente funciona, funciona. Bueno, ya el libro está aquí en Venezuela, nos tenemos que ir a despedir, pero ya está aquí en Venezuela en la librería, ¿cierto? En técnicas a nivel nacional. Bueno, muchas gracias, ingeniero Lisette Guevara y el ingeniero Jim Gullnick, que es norteamericano, y bueno, a los dos, a los arquitectos del amor, gracias por habernos acompañado. Gracias. Nos vamos a una pausa aquí, Mujeres de Toda, y venimos ya.